El próximo sábado, 19 de agosto, en el barrio de La Galga, municipio de Punta Llana, tienes una cita con la tradicional romería típica con motivo de las fiestas de San Bartolomé. Buena parranda y buena diversión están aseguradas. Se ruega acudir a Taviados con traje típico. Recuerda, 19 de agosto, desde las 6 de la tarde, romería típica de San Bartolomé. Este 2023 vive las fiestas de San Bartolomé de La Galga, aquí en DPS Televisión.